El jueves, el viernes, estarán aquí y presentamos un espectáculo internacional, un espectáculo que está teniendo un éxito impresionante fuera de España y que aquí en España he recalado una vez en Bilbao. Se llaman I.Q. Des Man and You. Es un espectáculo, son dos músicos de la orquesta de cámara, con un espectáculo alrededor de la música clásica, que van fusionando con músicas modernas y con muchísimo humor. Un espectáculo para todos los públicos, para introducir a la gente a la música clásica, pero desde luego, si lo buscáis en internet, tienen millones y millones de descargas, son divertidísimos. Están actuando por todo el mundo con giras impresionantes y se presentan por primera vez en Madrid. Está programado el viernes, el viernes es festivo por la fiesta de la comunidad, así que pretendemos que sea un espectáculo para todos los públicos. Y el sábado...